Damos paso enseguida a Santiago Basave, el expolitólogo, para hablar sobre la crisis diplomática entre Ecuador y México y su influencia, su incidencia en las próximas elecciones de la consulta popular. Santiago, un gusto tenerte aquí en Unnoticias. Te saluda Javier Méndez. Hola Javier, buenos días, buenos días, ¿cómo te la audiencia? Santiago, un gusto también. A ver, ¿por dónde empezar esta situación, esta crisis diplomática? O sea, tras este asalto a la embajada, Ecuador parece que se queda solo en sus acusaciones contra México ante la Organización de Estados Americanos. En la primera sesión desarrollada este martes para tratar esta crisis, la mayoría de países parece que rechazan las acciones del gobierno de Daniel Novoa. Y ante esto, entonces, ¿qué se puede esperar de este encuentro? Y sobre todo, Santiago, de las medidas posteriores. Te escuchamos. Bueno, creo que lo que ha pasado ayer era absolutamente previsible para el gobierno también, seguramente para la Cancillería era previsible la reacción internacional. No creo que daba espacio para esperar que existan países que se alineen con la decisión del Ecuador de tomar la sede diplomática mexicana. Eso, insisto, me parece que era algo absolutamente previsible. Bueno, eventualmente el escenario habría sido distinto si es que era un país importante, grande en términos económicos, en términos financieros, en términos de población, porque la OEA, como todo organismo internacional, hace un discrimen entre estados y estados. No todos los estados pesan igual, no todos los estados importan igual. Y este es un país pequeño, el Ecuador, desafortunadamente en ese sentido es un país pequeño y lo de ayer era previsible. Yo creo que esto se va a dar a esta ola de protestas contra la actitud, que por supuesto es violatoria de la Convención de Bienes y de normas internacionales, se va a mantener en estos días. Seguramente va a empezar a bajar de intensidad con el transcurso de las semanas en el plano internacional, pero en el plano local yo creo que difícilmente esto va a generar algún efecto sobre la población. Hay una distancia entre lo que la población siente en el cortísimo plazo, en lo inmediato que es su bienestar, respecto a lo que pasa en la arena internacional. Entonces yo creo que el gobierno, si bien tendrá que bregar mucho a futuro con el tema diplomático, en el plano local me parece que la arena es distinta y más bien le puede resultar más bien favorable. Te preguntaba esto, Santiago, porque una fuerza política considerable en este país sigue siendo el correísmo. Y cuando vemos a su líder decir que requieren sanciones para nuestro país a nivel internacional y manda a buscar acciones y a reaccionar a Europa, a Estados Unidos, al mundo entero, entonces ¿cómo lo pueden tomar sus seguidores? ¿Cómo pueden tomarlo no solamente su bancada, sino sus seguidores en este país? Y por eso mencionaba qué efecto saldría de todo esto con el correísmo, Santiago. Yo no creo que le genere ningún efecto negativo. El señor Correa puede decir cualquier cosa, en cualquier sentido, en cualquier dirección, en cualquier orientación, que la gente que es seguidora de la Revolución Ciudadana la va a asumir como algo positivo y va a afianzar la lealtad que tienen respecto a él y respecto a la Revolución Ciudadana. No creo, insisto, que vaya eso a generar, que eso vaya a alterar el apoyo popular de entre el 30 y el 35% que tiene la Revolución Ciudadana al día de hoy. Se puede discutir desde otros espacios la conveniencia o no que el expresidente tenga ese tipo de declaraciones, pero pensando desde este importante grupo de ciudadanos que apoya todavía de forma importante a la Revolución Ciudadana, no creo que vaya eso a generar ningún efecto negativo, sino como he dicho, a afianzar ya esa lealtad partidista que existe. Ahora, Santiago, regresando al tema de la crisis como tal, ¿no? A ver, hubo una acción y luego una reacción, ninguna se justifica, y luego se entiende y se reconoce que ambos países se equivocaron, pero también hay que dejar claro que este problema es con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y no con México. Y luego, pues, para que el mundo comprenda, Santiago, sobre todo, que no hemos pasado de ser víctimas a victimarios. ¿Cómo resolver esa parte, no?, de cara al exterior? Si bien es cierto, nos debemos, sobre todo, a nuestro país, pero también a las relaciones internacionales. Evidentemente, y eso ya será la fina diplomacia la que se encargará de poner todo el contexto, ¿no? Lo que observamos y que vimos en el canal hace poco son las declaraciones públicas, las declaraciones finales, pero en realidad los acuerdos, las conversaciones son trasmastidores, y ahí el Ecuador tendrá que desarrollar todo esto, establecer y colocar el contexto en el cual se da este allanamiento a la sede diplomática, porque no es algo que viene sin una razón específica, no hay que tener presente que la solicitud de asilo político del señor Glass es de hace más de tres meses. México demoró más de tres meses en conceder el asilo. Si México consideraba que el señor Glass era un perseguido político, podía dar el asilo en diciembre. El 20 de diciembre se solicita oficialmente el asilo. Podía hacerlo en diciembre, enero, febrero, pero lo hace como consecuencia de la absolutamente desproporcionada decisión del gobierno de echar del país a la respetable embajadora Raquel Cerur. Entonces, esas son las cuestiones que también están de por medio. Esto no justifica de ninguna manera la decisión de Ecuador de asaltar la sede diplomática, de ninguna manera, pero es parte del contexto que seguramente, y yo asumo que así será, la diplomacia ecuatoriana empezará a discutir y a conversar más allá de estas declaraciones públicas de ayer, las que seguramente vendrán el día de hoy. Y para eso se requiere tiempo. Y yo creo que eso es lo que el gobierno, pensando en la política local, también está esperando. Asumir que la intensidad de este acalorado debate internacional baje en el corto plazo y luego empezar una transición hacia intentar la resolución del conflicto, teniendo presente que México también está en un proceso electoral, que es en un par de meses. Y que siguen asesinando candidatos allá en México también, lamentablemente, Santiago. Ahora, ¿de esta cita en la OEA se espera entonces un rechazo político? Es decir, ¿se espera eso y no sanciones? Porque se entiende que en la OEA no se imponen sanciones económicas, Santiago, ¿no? Que la máxima sanción en todo caso sería ser separado Ecuador de la organización, algo que parece que al menos de momento no podría ocurrir. Sí, no creo que se llegue a ese extremo. Habrá una sanción política simbólica importante en el contexto internacional que genera alarmas, que genera sobre todo desconfianza del resto de la comunidad internacional hacia el Ecuador. Evidentemente que sí. Pero ese es el costo político que tiene que asumir el gobierno. Y que seguramente lo valoraron antes de la decisión asumida al tomar la sede diplomática de México. Y sobre la marcha tendrán que intentar resolver. En esta posición desfavorable totalmente, con pocos argumentos, con una asimetría, una diferencia de poder entre lo que es los Estados Unidos mexicanos, mexicanos, es un país enorme, con gran potencialidad política y económica respecto a lo que es el Ecuador. Pero ya está. O sea, el hecho está dado, no es justificable. Y lo que vendrá será esta negociación en lo diplomático, en el plano internacional, que yo tengo muchas dudas que le vaya a afectar negativamente al gobierno en el plano local, porque la gente desafortunadamente no creo que tenga mayor atención e interés a estas cuestiones, más allá de las cuestiones ya cotidianas como la inseguridad, por ejemplo. Entonces no hay el riesgo, Santiago, de relaciones bilaterales con México o con Estados Unidos a manera de la economía que manejan estos países. Y te pregunto esto porque, por ejemplo, la Casa Blanca, ayer ya se pronunció, ayer martes, y hablaba el consejero de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, mencionaba que Estados Unidos condena la violación del convenio de Viena sobre relaciones diplomáticas incluso el uso de la fuerza contra funcionarios de la embajada, algo pues que todo el mundo está apuntando a Ecuador. Sí, evidentemente, era esperable. Más bien la declaración de los Estados Unidos es tardía en relación al resto de países. Esto es una conjetura nada más, pero yo asumo que el gobierno nacional, antes de tomar esa decisión, habrá hecho consultas informales con países importantes de la región, quizás los Estados Unidos entre esas, y eventualmente tuvo la, no digamos del aval ni la carta blanca, pero no tuvo un rechazo abierto a la decisión que iba a tomar. Entonces yo creo que va a ser una cuestión de dejar pasar el tiempo a la par de tomar medidas diplomáticas para restablecer las relaciones que tenemos con México, un país con el que hemos sido muy cercanos, con el que no hay tanto intercambio económico en realidad. Recordemos que el gobierno del señor López Obrador puso muchas trabas a los acuerdos comerciales, que al final no se dio en la época del ex ministro Prado. No hay un intercambio muy fluido, lo cual no desmerece ni deslegitima la acción ecuatoriana, desde luego. Hay un intercambio cultural muy importante de estudiantes ecuatorianos, hay una migración ecuatoriana, que es lo más importante, y que eventualmente puede sentirse, sentir los efectos de la ruptura de las relaciones, más allá de que Ecuador vaya a mantener el consulado de Monterrey y el de México capital. Pero nuevamente yo creo que esta va a ser una cuestión de fina diplomacia que va a llevar un tiempo al menos. Sí lo recordamos, Santiago, el tema de las trabas en cuanto al camarón, sobre todo, y al plátano, desde México. Ahora, pretenden reclamar una persecución política, Santiago, quienes instauraron una década de persecución política salvaje en la historia de la política de nuestro país. Eso la gente no sé si lo recuerde. Por otro lado, Andrés Manuel López Obrador, desde México, incluso sigue calificando de facho, de fascista, al gobierno de Daniel Novoa por este contingente de seguridad fuera de la Embajada de México. Y todo esto pasa en medio de una próxima consulta popular, Santiago. Insisto, el sí, el no, ¿qué dirá el pueblo el 21 de abril? Yo creo que más allá de este conflicto internacional que tiene el país, más allá de la injustificable toma de la sede diplomática de México, me da la impresión, es pura percepción nada más, porque no tenemos evidencia más sostenible. Y es que la buena parte de la población, entre el común del ciudadano, ve bien la decisión de Novoa. Ve una decisión soberana, ve una decisión necesaria, ve una decisión imprescindible, ve una decisión que no se podía dejar de tomar en aras a precautelar el buen curso de la justicia, ve una buena decisión de cara a la lucha contra la corrupción. Yo creo que eso en el corto plazo le puede generar un efecto positivo al gobierno en la consulta popular. Tengo la impresión también que esa habrá sido la valoración que hicieron en el gobierno antes de tomar la decisión que tomaron. Entonces, esto naturalmente se va a observar solamente el 21, luego de la consulta popular, y eventualmente ahí podríamos decir que si la consulta popular le resulta favorable al presidente Novoa, este hecho, si no le ayudó a ganar la consulta, al menos no le restó votos. Al menos no le restó votos. Y en función de ese resultado también se podrá establecer algunos escenarios de lo que podrá pasar en el país de aquí a fin de año, de cara ya al proceso electoral presidencial que tendremos. Santiago, por último, algo muy puntual. Vivimos entonces en un mundo con una política hipócrita, con una política a conveniencia, porque vemos por un lado la Convención de Viena, pero por otro lado está el de Caracas. Y mira tú, Caracas, Venezuela, la tierra de Maduro, que habla de que se viola la Convención de Caracas al otorgar asilos expresamente prohibidos por la ley y luego tienen la desvergüenza de pedir que la ley se respete. Hay mucha gente que no lo entiende, Santiago. Es que yo creo que es parte de la negociación de Ecuador, más allá de lo que aparece en cámaras. Contextualizar este hecho, contextualizar quién es el ex vicepresidente Glass, es que no es una persona que está enjuiciada penalmente en el Ecuador. No lo es. Él está sentenciado, tiene una sentencia firme y ejecutoriada por delitos que son importantes y relevantes para los estados. Y yo creo que con el paso del tiempo, este tipo de mensaje, toda la trayectoria de los eventos previos a la incursión ecuatoriana en la Embajada Mexicana, deben ser puestos en contexto ya en lo privado, digámoslo así, con las embajadas, con las representaciones diplomáticas de los países, de cara a que este tema empiece a bajar de intensidad, no inmediatamente, pero así en el transcurso de los meses. Esperando también un hecho que va a ser clave, que es la elección mexicana, no la elección presidencial. Al día de hoy parecería que las primeras opciones de voto son para la candidata del partido de Morena, del partido de López Obrador. Eso quizás podría dificultar un poco más el proceso de retomar las relaciones diplomáticas, pero yo creo que ahí hay que hacer un trabajo, asumir el costo, ya está hecho, no se puede hacer mucho más al momento, sino un trabajo ya planificado desde la Cancillería fundamentalmente. Bien, Santiago, muchas gracias por la entrevista. Veíamos por ahí también al ex contralor, simpático, decían, Carlos Pollitt, que guardaba el efectivo en una caja fuerte o en cartones de champán, según Consensado Santos. Dada la invitación a una próxima oportunidad, Santiago. Será un placer, muchas gracias, buen día y buen día a todos la audiencia. Muchas gracias a Santiago Basave, politólogo, hablando sobre la crisis diplomática entre Ecuador y México y su incidencia en las próximas elecciones de la consulta popular. Hasta luego. bebas en las próximas elecciones de la shows